Es inútil dejar de quererte Ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte No me quieras matar corazón Yo que diera por no recordarte Yo que diera por no ser de ti Pero el día que te dije te quiero Te di mi cariño y no supe de mi corazón Corazón, no me quieras matar corazón Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte porque yo me voy Corazón, corazón No me quieras matar corazón Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontraré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte porque yo me voy Corazón, corazón Corazón, no me quieras matar Corazón Soledad ¡ No me voyas de encima 3210! Entonces cuidado Si yo por mi Express Si yo por mi Escucha Gracias por ver el video.